Santo Tomás de Aquino. Suma Teológica. Tratado de los Ángeles. Cuestión 50. De la sustancia de los ángeles en sí misma. Artículo 1. Si el ángel es totalmente incorpóreo. Dificultades. Parece que el ángel no es del todo incorpóreo. Dificultades. Primero, lo que es sólo incorpóreo, con respecto a nosotros y no con relación a Dios, no es absolutamente incorpóreo. Pero como dice el damasceno, el ángel, con relación a nosotros, se llama incorpóreo. Más, comparado con Dios, hallamos que es corpóreo y material. Luego, no es absolutamente incorpóreo. Segundo. Según demuestra el filósofo, nada que no sea cuerpo se mueve. Pero el damasceno dice que el ángel es una sustancia intelectual en perpetuo movimiento. Luego es sustancia corpórea. Tercero. Dice San Ambrosio que toda criatura está circunscrita por los límites invariables de su naturaleza. Pero estar circunscrito es lo propio de los cuerpos. Luego toda criatura es corpórea. Mas los ángeles son criaturas de Dios, como comprueban las palabras del salmista cuando dice, Alabad al Señor todos sus ángeles. Y después añade, Porque Él lo dijo y fueron hechos, Él lo mandó y fueron creados. Luego los ángeles son corpóreos. Por otra parte, se dice en el salterio, El que hace a sus ángeles espíritus. Respuesta. Es necesario admitir la existencia de algunas criaturas incorpóreas. Lo que principalmente se propone Dios en las criaturas es el bien, consistente en que se asemejen a Él. Pero la semejanza del efecto a la causa se considera perfecta cuando el efecto la imita según aquello por lo cual la causa produce su efecto. Por ejemplo, el calor que produce un cuerpo caliente. Y Dios, según hemos visto, produce a la criatura por su entendimiento y por su voluntad. Luego, para la perfección del universo, se requiere la existencia de algunas criaturas intelectuales. Mas el entender no puede ser acto del cuerpo ni de facultad alguna corpórea, porque todo cuerpo está sometido al tiempo y al espacio. Por consiguiente, para que el universo sea perfecto, es necesario que exista alguna criatura incorpórea. Sin embargo, los antiguos, que ignoraron la existencia de la facultad intelectual y tampoco distinguieron entre el entendimiento y el sentido, pensaron que en el mundo no existe sino lo que perciben los sentidos y la imaginación. Y como al alcance de la imaginación no están más que los cuerpos, juzgaron, como dice el filósofo, que en el mundo no hay ser alguno que no sea cuerpo. Y de aquí procedió el error de los saduceos, quienes decían que el espíritu no existe. Pero el solo hecho de que el entendimiento sea superior al sentido prueba razonablemente la existencia de seres incorpóreos, que solo el entendimiento puede conocer. Soluciones Primero, las sustancias incorpóreas son algo intermedio entre Dios y las criaturas corporales. Pero ocurre que el medio, comparado con uno de los extremos, parece el otro extremo. Y así, un cuerpo tibio, comparado con otro caliente, parece frío. Y por esta razón, se dice que los ángeles, comparados con Dios, son materiales y corpóreos, mas no porque en ellos haya nada de naturaleza corpórea. Segundo En el texto citado, se toma el movimiento en el sentido en que se llama movimiento a los actos de entender y de querer. Y por tanto, el que se llame al ángel sustancia en perpetuo movimiento, es debido a que de hecho, está entendiendo siempre, no unas veces en acto y otras en potencia como nosotros. Por donde se ve que la dificultad se funda en un equívoco. Tercero, estar circunscrito por límites locales es propio del cuerpo, pero estarlo por límites esenciales es común a toda criatura, sea cuerpo o espíritu. Y por esto dice, dice San Ambrosio, que si bien algunas cosas no están contenidas en lugares corpóreos, no por eso dejan de estar circunscritas por la sustancia. Chau. Esclarece el trabajo.